Hola que tal muchachos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video Ahora si, vamos a hablar acerca de como ingresar a la beta test al probar el juego de Wanaka Farp Como ya les expliqué en el video anterior, ahora se va a abrir para más de 100.000 personas Así creo que este video es crucial para que puedas participar y ser uno de los primeros 100.000 Y puedas no solamente probar el nuevo juego, sino también testear como está realizándose y como va a ir Ok, una vez dicho esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a verlo, mira Te voy a enseñar el formato total de cómo tienes que ingresar, ok Es muy sencillo, son como algunos simples pasos Lo primero es que tienes que agregar la BCC Testnet, o sea la Smart Chain Test en tu billetera de Metamask ¿Cómo hacemos esto? Acá nos dan los datos, eso es lo primero, acá nos dan los datos Entonces, primero te recomiendo copiar esto porque esto es lo más complicado, copiarlo Y nos vamos a Metamask, seleccionamos aquí en el círculo, configuración, redes Y le damos en agregar red Entonces, en nombre BCC Testnet El URL tiene que ir tal cual, 97 Símbolo BNB Es opcional, pero vamos a ponerle BNBT con espacio para que Reconozca que vayan a Smart Chain Testnet Eso lo estoy haciendo yo a mi manera Ojo Https Https Ya teníamos antes la Testnet y hemos estado avanzando con los 200 Wanda, los 200 Y Nosotros ponemos BNT, BNB, Testnet Para poder recordarlo, no afecten nada en realidad Pero ahora vamos con el siguiente caso Ahora, una vez que ya tienes agregado tu cuenta de Metamask de la Testnet Lo que haces es copiar la dirección y te vas aquí al grifo de BNB o al BNB Fawcett No vayas a Smart Chain Fawcett, que es un grifo Vas a copiar tu dirección y vas a reclamar el BNB que te corresponde Cada 24 horas tienes que reclamar el BNB, nosotros ya lo reclamamos Entonces ya no tenemos para reclamar Cada 24 horas vas a poder tener un BNB de la Testnet No es BNB de verdad, es de la Testnet, es como un billete de monopolio Pero después de reclamar el BNB, que es lo principal Tienes que reclamar tu Wanda y tu Y Lo mismo, te vas a hacer el grifo de Wanda y de Y Y conectas tu Wallet de Metamask, ¿correcto? Para esto, primero tienes que hacer el BNB ¿Por qué? Porque para reclamar los 200 Wanda y los 200 Y Tienes que pagar un fee, literalmente un fee Sí, literalmente tienes que pagar un fee Entonces, para poder hacer eso Necesitas el BNB primero Le das a faucet Wanda, faucet Y Pagas los dos fee y te recargan los 200 Wanda y Y Muy sencillo Luego descargas el juego, enlace de descarga del juego Correcto, enlace de descarga del juego Lo descargamos Yo descargué la versión en Drive Nosotros lo descargamos por Drive Y lo extrajimos en la computadora Acá nos salió este archivo comprimido Lo extrajimos y salió este Y simplemente ingresamos acá Antes de ingresar quiero mostrar el test Dice comentarios, errores y formulario de informe Recuerda que cuando participas en una testnet Es para que pruebes el juego Antes de que salga al mercado Y puedas validar si tiene algún error Verificar y notificar o avisarle a los developers O desarrolladores de qué error está teniendo este juego Por ende, lo que se te pide es que puedas llenar este formulario literalmente Con los detalles o inconvenientes que vayas a generar A encontrar tú en el juego ¿Correcto? La pantalla genera un error en... O sea, te dicen cuál es lo que genera un error Dispositivos y versiones del sistema operativo Te piden cuál es el sistema que tiene tu computador Por ejemplo, en este caso La descripción de errores y comentarios ¿No? Qué es lo que está ocurriendo Y si le tomes una imagen Entonces, es muy sencillo Para que lo notifiques Recuerda que al final Si estás probando este testnet Si estás probando el beta de... De Guanacafar Es porque vas a estar en el juego oficial Entonces, mientras que más personas notifiquemos Los diferentes errores que van a haber Mucho más fácil para ellos va a ser Ubicarlos, desarrollarlos y solucionarlos Que cuando salga el juego Nosotros poder estar de manera óptima en él En realidad es algo que nos conviene a todos Es un ganar-ganar, ¿no? Nosotros ganamos experiencia Para poder aprender más acerca del juego Y ellos ganan... O ellos se enteran de los errores que presentan Para que los puedan solucionar Y nosotros podamos estar jugando De una mejor manera Cuando el juego salga oficialmente Valga la redundancia Y esto se va a abrir para más de 100.000 personas A partir del día 4 O sea, 1, 2 y 3 Era para los que estábamos en la whitelist Y para más personas Hasta 100.000 usuarios Se va a abrir a partir del día 4 Recuerda que no es oficial Todo lo que generas ahí Es falso Es una testnet Es de prueba nada más ¿Ok? No se guardará ningún progreso Ni producción Y acá a jugador se le asignará Una tierra Para comenzar a jugar Cosas que tienes que probar Entonces, una vez dicho esto Ahora sí podemos ir acá A probarlo Vamos a abrir Una testnet Aquí No recuerdo si me voy a dejar abierto O... Ok, sí me lo deja abierto creo No, muy bien Sale esto Aquí para poder jugar Le damos conectar wallet Para poder conectarlo Tienes que tener la testnet Registrar en tu celular Así que ya tienes que haber agregado Al metamask de tu celular La testnet Una vez que tengas esto agregado En metamask Como bien sabemos todos En la parte superior derecha Hay un cuadrito Para escanear QR ¿No? Como cuando se hace un depósito Pero aquí es diferente Entonces Escaneamos El QR Que nos sale en la pantalla Y nos va a salir La confirmación Para conectarnos a este sitio Son dos confirmaciones Una confirmación Y una firma de mensaje Una vez que hacemos Esas dos confirmaciones En la testnet Ya vamos a poder jugar Correcto Para poder Reclamar Lo primero que hacemos Es tab Para seleccionarlo de arriba Y nos vamos a mail No a correo Aquí Clamea tu LAN Bueno acá ya la clameamos Pero acá te ha aparecido una LAN Para que puedas clamearla La del beta Porque en esta de acá No puedes jugar Acá no se puede hacer nada Correcto Esta de acá Literalmente no se puede hacer nada En este pedazo de tierra Tenemos que Agregar el otro Luego ¿Qué hacemos? Le vamos a transur Y le damos en abrir Aquí abrimos El tesoro O básicamente abrimos Acá el juego Ok Abrimos el cofre Y nos da una LAN común Supongo que eso es para todos Entonces ahora Vamos a agregar acá en el mapa Lo que todavía no descubro Es cómo agregarlo al mapa Voy a hacer un video Avanzar este video Para que básicamente Puedan ver Cómo se ingresa Porque se va a abrir Para 100.000 personas Entonces le idea Es que todos sepan Cómo ingresar De manera correcta Luego voy a hacer un video Ya más exhaustivo Más detallado De cómo depositar Los guanas Cómo hacer todo Depósito y retiro A ver Depósito y retiro Tenemos que depositar El guana Vamos a depositar acá Los Vamos a depositar 100 Depositamos los 100 guanas Los 100 guay Perdón Tenemos que depositar El guay En el juego Está un poco lento Pero recuerden De que Tienen que jugar Para adaptarse Encontrarle errores Por ejemplo Hace rato Encontré un error Donde literalmente Se colgó todo Ninguna pestaña Abría Ahora por lo menos Están abriendo Las pestañas Hace una 40 minutos No habría absolutamente Nada Literalmente se quedó En blanco El hombre ahí Parado Y cuando intentaba Seleccionar algo No aparecía nada Así que Es por ende Que están mejorando Las diferentes cosas Y ahorita se demora mucho Que flojera Esperar No se depositó nada Reading house La guana shop Que es para comprar Las cosas Necesitamos guay Para plantar semillas Para las Diferentes cosas Necesitamos plantar Guana Necesitamos reclamar El guay Ya No puedo hacer mucho Ahorita Lo que no sé Es por qué todavía Si ya tengo La lang Por qué todavía No se figura Todavía no Aparece en el mapa Acá están Los bonos Por cumplir tareas Ok Plantar semillas Recolectar semillas Es caminar Caminar 150 parcelas Recolectar Estas coles azules Gastar 150 energía Misiones diarias Todos vamos a tener Misiones diarias Que recolectar Para hacer Ok No se por qué Hasta ahora No aparece En el mapa Debería poderse agregar O debería de agregarse Automáticamente Ya esto es Para mover La cámara Ok Con shift Corremos Con el mouse Lo podemos acercar Con este Lo alejamos más Ahí con shift Se corre Ok Pero sigo sin ver Uy Estamos en el medio De la nada Regresemos Regresemos Ah Se corre Se cae un poquito Y regresemos Regresemos Acá Debería estar apareciendo La LAN Que acabamos De claimear No se por qué No aparece La bendita LAN Si la claimeamos Bueno muchachos Básicamente Esto es todo Por ahora No sobre decirles Que más Voy a Desagar más En el juego Este es para que Aprendan a instalarlo Yo tengo que instalarlo Y volverlo a instalar Un par de veces Para que agarre De hecho Así que Si tienes que Desinstalarlo Cada rato No te preocupes Es normal Yo lo he hecho Tres veces Literalmente En la primera Puedes jugar En la segunda Ya no Y ahorita En la tercera Pues al parecer Tampoco Así que Es probar Recuerda que es una Tres net Pueden haber muchos Errores Pueden haber muchas Cosas Que aún no están Completas Y no vamos a saber Qué hacer Por lo menos En mi caso Hay que experimentar En el juego Para saber Ya vieron Cómo depositar Así que les recomiendo Que depositen el dinero Yo sé que va ahí Que depositen Lo que necesitan De guay Para que puedan jugar E ir sembrando Y plantando Y viendo el juego Recuerden que se va a abrir Muy pronto Aunque puede ser que por eso Dentro de un par de En una media hora Aproximadamente A las 7 A 0 A 0 Ahora su TC Entendería Se abre para todos Los 100.000 personas Entonces Algo por ahí Puede estar afectando El juego Recuerda probarlo Testéalo Y notificar De los errores Que encuentras Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En un próximo video Chao De los errores El juego Gracias.